¿Usted va a usar el cubrebocas? No, no. Ahora ya, además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio. Pero en este mismo espacio el doctor Gatell ha reiterado también que a pesar de que inclusive ya las personas vacunadas tendrían que usar el cubrebocas, aún así usted no lo va a usar. No, no. Y respeto mucho al doctor Gatell y es un muy buen médico y ha ayudado mucho para conducir este proceso.